¡Papá se pasa, Jerez! Con encima de 36 puntos Muy pegado al costado y cuando se logra la ciencia de la pelota cerca del área Les falta acompañamiento JJ, corredor del área, sector de la izquierda Se ha podido atrás por Octavio Valdés Que manda el tiro, ¡Glorio! ¡Glorio! Pero, batalla mucho y tanto que la vuelve a perder Marcelino toca, para que venga el cambio de juego hacia el sector de la derecha Gabriel Caballero, Linderos del área, sector de la derecha Le va a esperar el relevo de Alberto Rodríguez Alberto levanta la cabeza, manda al centro, ¡el remate! ¡Gol! 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 ¡Alejandro Gloria! ¡No les miento! ¡Si les digo que desde que salió el centro! ¡Soy a la punta de la derecha! ¡Ya veían la opción clara de gol! Del Olmo está muy fuera del área Para ver si llega por ahí un rebote Tiro de esquina, es pasado Despeja Marcelino Le cae a Del Olmo Del Olmo va a tirar Está entre cuatro Alcantó a salir Sigue todavía Del Olmo Le da la pelota Le cae a Paco Sánchez Sector de la izquierda Paco adelanta con la cabeza Manda el centro de zurda ¡Gol! ¡Gol! ¡Venga Diablo! ¡Venga Diablo! ¡Gol! ¡Va a repetir! ¡Va a repetir! ¡Diable venga! ¡Diable venga! ¡Diable! ¡Va a repetir! ¡Gol! 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 ¡Diable Manúñez! ¡La pelota está pegadita! ¡Pegadita! 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 ¡El palo derecho! ¡No venía con la barra! Toca la punta de la izquierda Allí para el avance Que está haciendo Gerardo Mascareño Mascareño para Valdez Buen centro ¡El remate! ¡Gol! 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 ¡Gol del mortal! ¡Alejandro Glaria! ¡Hermoso cabezazo acaba de dar! Cruzándole la pelota totalmente A Robert Dantes y Voltis Pero rematando Con el placer de los rematadores De que no hay nadie A Gerardo Mascareño De cometer una falta En contra del equipo De los Tigres De la Autónoma de Nuevo León Pelota larga La tiene Luis Hernández Va por la punta de la izquierda Enfrenta la marca de dos Desguarda bien Se mete al área Centro raso ¡Gol! 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 De lateral de la derecha Felipe Ayala Que llega para matar Parece ser Saavedra Tú dime Willy Saavedra Saavedra Perfecto Saavedra Llegó para matar De manera rápida La sirve en raza Para Luis Hernández Luis Hernández La pierde Manolo Vibrio Entra por la pelota Y se queda ganándola Para que vaya el Pachuca Desbordando por el extremo derecho Manda el centro El remate ¡Gol! ¡Gol! De Alejandro Glaría El tercero de la tarde En un remate de cabeza Que parece Que tiene una perfecta catapulta Dirigida por un teobolito Porque le pone la pelota En el rincón A Robert Dantes y Valdi Que se tira bien Pero la pelota iba tan excelentemente colocada Que nunca alcanza Va a quedarse con el balón Toque de allá La pelotazo largo Allá va larga la pelota La está bajando el equipo de Tigres Por conducto de Claudio Claudio busca el córner Pisa la pelota Dribla al contrario Busca el córner Manda el centro raso Y atrás Copa Cierra La tiene ¡Tiro! ¡Nicolás Fuerza Luis Hernández Tira gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol del matador! ¡Nacho Vázquez! ¡Nacho Vázquez! ¡Nacho Vázquez! Es el que mete el gol ¡Nacho Vázquez! Finalmente Es el que contrarremata Una pelota Que estaba cayendo Por la punta De la derecha Se han dado una rajada Pero en serio Para estar ganando el partido En momentos críticos Ahí va Coto Sierra Manda el paso De la punta derecha ¡Tiro! ¡Gol! ¡Nacho Vázquez! ¡Nacho Vázquez! Otra vez Es el fallo El sembracal Sembrero se entusionó Pero no alcanza Mamá no lo coloca En la punta De la izquierda Y le dio Una media vuelta Que no alcanza Ni a ver Nicolás Navarro Porque entra A una velocidad De meteoro Y porque Tocó Vázquez Se alza Como héroes Este partido Ha tocado Dos balones Y ha metido Dos balones Ya le está enseñando También Y empatado A María La haría Se acaba tres Y ha metido tres Pero el sembrano En más Se acaba Todos tígores El estudio del volcán Ve con satisfacción Y el equipo De tígores Está legalando Y Nacho Vázquez De los diez Treneros Que llevan las cámaras Y los micrófonos A nivel de calor Treneros Treneros Treneros